Ok gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento yo soy Fluky Lidora Estamos aquí directo al grano porque tenemos 100 diamantes Y le vamos a dar 3 giros para la nueva Lucky Royale que es la entrada El traje Samurai, este la verdad no me gusta Ya tengo prácticamente pues todo lo de la incubadora Y el rojo y este no lo obtuve porque o sea Reciclaje, está muy caro, no tengo diamantes Esta cosa de aquí relleno, así de que de una la vamos a ir para acá Esta entrada me gusta pero pues no es como que la quiera Me gusta más, si saben, la entrada de cuando te tiras de la ala delta parece La animación de la ala delta cuando te tiras del avión Esa posiblemente, no sé cómo va a ser el evento pero sí o sí la tengo que conseguir Esta pues 3 giros y si me sale pues suerte Pero yo creo que no porque miren, esto es lo malo de ser alguien que lleva mucho tiempo jugando Porque prácticamente ya todo está adquirido Lo que vamos a hacer es que voy a eliminar este de por acá y esto por acá Recuerda que cuando salió esta caja de eliminación Si estaba bien original Así que le vamos a dar a girar 3, 2, 1 Primer giro, se viene señores Nos va a tocar y que nos tocara la primera Para que nos dijera Garena toma cállate los chicos Pero no, no nos va a tocar la primera ¿Qué te estoy diciendo? No toca nada Se viene, no quiero la hoz No quiero la caja de eliminación Simplemente quiero esa entrada Me va a dar esta de número 5 Me va a dar los tickets Garena, yo para qué quiero tickets Garena, para qué quiero tickets Garena De estos tickets tengo como cuántos Tengo, quiero ver Tengo casi Tengo 1025 tickets Garena 1025 tickets Último giro Ay, yo dije ya vale 1999 Ya vale 1999 Ya vale 199 Ok, ¿dónde están los puños? Estos puños tampoco Vamos, ¿dónde están? Ah, aquí están Ok, ahora sí señores En este giro me va a tocar Y si me salen se suscriben, ok Le dan like, comentan Gracias Garena El mejor juego del mundo, de verdad El mejor juego del mundo Ustedes siganle metiendo diamantes Porque Garena necesita diamantes Porque como no tiene Ya no tiene jugadores Que recargan tanto Ahora los eventos son más caros Y pues recarguen más gente Para que Garena Pueda seguir comiendo Gracias Rupert Y nos vemos en un próximo video Imagínense Si algún día Llegaría a ser Infrax de Garena Tuviera que borrar Estos videos En los que hablo mal Ja 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 ja